Una curiosidad que os voy a comentar de la estrella Suhail es que en los países árabes Suhail marca el final del verano ya que se utiliza desde la antigüedad para marcar el calendario observar cuando habrá un cambio en el clima y como señal de que el verano termina Suhail se encuentra en la constelación de Bela y se encuentra a una distancia aproximada de 570 años luz del sistema solar Se trata de una estrella supergigante de color anaranjado con una luminosidad 11.000 veces superior a la de nuestro Sol Por eso, su radio tiene la increíble longitud de 207 radios solares Para que os hagáis una idea de su tamaño si Suhail estuviera en el centro de nuestro sistema solar por su tamaño llegaría hasta la órbita de la Tierra y es la tercera estrella de la constelación de Bela más brillante Gracias de corazón por tu visita Bela más brillante Y además de sus Quintena de Bela más brillante Gracias por ver el video.